Un niño de 11 años resultó con quemaduras por fricción y golpes en diferentes partes de su cuerpo, tras ser atropellado por un vehículo de las 3F en la carretera norte dos cuadras al sur. Testigos manifestaron que el menor de edad se desplazaba en una bicicleta. Al parecer no se percató que se aproximaba el automotor. Él era en bicicleta, pero ya pasaron los primeros y el quedó de último. ¿Una camioneta? Sí, se fue la... ¿Qué coloré la camioneta? Era gris, era como gris, con rayitas en las puertas. ¿Iba rápido el conductor de la camioneta? No, venía despacio porque él dice que miró. Él se bajó a ver, pero después se fue, quedamos entretenidos con el niño. No dejó ningún nombre o algún dato el señor. ¿La placa tampoco la miramos? Tampoco la miramos, porque quedó allá, partió aquí al lado de él. Yo, yo, yo cayó ahí. El niño dijo ser habitante del barrio Georgino Andrade y andaba en compañía de otros menores de edad. Miembros de la Cruz Roja se encargaron de trasladarlo al Hospital Alemán Nicaragüense. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.